bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad el impacto de las cuotas o contingentes en el comercio es el tema de esta videolección pensemos ahora en una situación con el contingente o con la cuota nuevamente como lo hicimos con el arancel se dibuja la curva de oferta y la curva de demanda del producto x esto es oferta y demanda interior del producto x así se determina el precio y la cantidad en autarquía se pregunta nuevamente si el país es menos eficiente que el mundo cuál quedaría como equilibrio veamos rápidamente la gráfica vemos por un lado la oferta la demanda y el punto de equilibrio donde se cruzan para proteger la industria nacional podríamos hacer dos cosas la aplicación del arancel como ya lo vimos o también hacer una cuota o un contingente otro tipo de tres restricciones pero en este caso último se dificulta un poco más el cálculo de la distribución entre productores y consumidores estos son los excedentes del consumidor y excedente del productor sin embargo todo esto es en pro de los productores para protegerlos la pregunta general queda como quien gana y quien pierde desde la situación inicial es decir de la situación en autarquía hasta el final cuando ya se aplica el contingente como si diferencia esta situación de la de un arancel vamos a comparar el arancel frente a la cuota cuáles son los efectos de la situación de autarquía evidentemente estamos hablando de la misma situación que hablamos con el arancel en donde había una oferta interior y una demanda interior en este caso en una situación sin arancel y sin cuota el excedente del consumidor continuará siendo el área centro asombrada en A más B más C más D más E más F y el excedente del productor estaría entonces correspondiente en G que es el área asombrada allí debajo de la que pasa cuando se aplica una cuota o un contingente aquí el efecto es exógeno es decir hay un desplazamiento efectivo de la afecta es decir la suma de la oferta interior con la oferta de importaciones aumento de cantidades lo que hablamos del arancel es un proyecto un efecto endógeno que se transmitiría a través de la misma demanda interior es un movimiento dentro de la demanda interior en el caso del contingente si hay un desplazamiento efectivo de la oferta en este sentido el contingente lo que hace es mover la curva de oferta interior hacia la derecha en la parte que corresponde a la cantidad por encima del precio sin comercio es decir el precio de equilibrio sin comercio a primera vista uno podría observar que las importaciones sin contingente correspondieron a Q1 y QP1 cuando se aplica el contingente igual que como se hizo con el arancel las importaciones se suponen las importaciones deben diminuir a QS2 y QD2 como se observa en la gráfica las importaciones se van a reducir dicho esto podemos hablar nuevamente de excedente del consumidor que en este caso corresponderá a la zona asombreada entre A más B el equilibrio con contingente va a estar por encima del precio mundial el excedente del productor por su parte corresponderá a la parte asombreada superior de la oferta inferior y que está por debajo del equilibrio del precio con contingente o sea C y G así también vemos un valor que le corresponde al gobierno E' con E' en este caso pues tendríamos que valorar cuánto están incurriendo los importadores o los exportadores llenando las licencias este podría ser un precio adicional del producto también podría ser las licencias sorteadas también podrían ser licencias gratuitas hasta completar el contingente entonces también habría una incidencia porque los que tienen las licencias son los que tienen la posibilidad para poder renegociar esas licencias es un papel con toda la información de la importación pero en ese papel puede tener un valor, puede tener un precio entonces la definición de E' y W' no queda tan clara y las pérdidas por ineficiencias D y F dependerán precisamente del valor de esas licencias siempre había un interés por parte de aquellos que tienen las licencias incluso si no son importadores para poder venderlas así puedes tener un ingreso adicional al que podría tener cualquier importador solamente importando su mercancía aquí se da una cuenta de la diferencia entre el arancel y la cuota en el arancel realmente es mucho más fácil determinar cuánto es el ingreso para el gobierno y cómo se distribuye los ingresos adicionales teniendo en cuenta que siempre va a haber unas ineficiencias en el caso de la cuota esa cantidad que el gobierno recibe a través de las licencias está determinada por la negociación misma de las licencias y ahí puede el excedente del productor o del consumidor verse reflejado en efectos que son finalmente ineficiencias del mercado que son los ingresos adicionales y son los ingresos adicionales a todas las licencias que están en cuenta